¿Qué es la normatividad mexicana? Que desde el 2006, el 100% de los vehículos que se venden en nuestro país tengan ya el sistema de diagnóstico a bordo. Sin embargo, toda la industria automotriz desde 1996 ha fabricado los vehículos con estos sistemas. No quiere decir que el 100% de los vehículos entre 1996 y 2006 no lo tengan en México. Habrá algunos que lo tengan y otros que no. Para aquellos que no lo tengan, seguiremos utilizando los dinamómetros, pero con dos excepciones. Uno, se tendrán niveles más estrictos y dos, habrá una situación mucho más estricta también para los beneficentros. Para garantizar que no se esté manipulando la información y que los vehículos que pasen estos nuevos límites puedan circular diarios y aquellos que no puedan hacerlo. Rafael, ahí va a entrar la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para verificar a los beneficentros. Así es, tendremos que dotarle de esta facultad a la Profepa, que actualmente no la tiene Pepe, pero la idea sí es reforzar esto para que ellos puedan hacer inspecciones y en caso de ser necesario que puedan sancionar a los beneficentros que no estén cumpliendo con su trabajo. ¿Qué va a pasar, Rafael Paquiano, con los vehículos anteriores a 2006? Como te digo, Pepe, en caso de que no tengan estos sistemas de diagnóstico a bordo, se verificarán utilizando el dinamómetro, tal cual está pasando en este momento, pero tendremos límites más estrictos y también una supervisión muy minuciosa con los beneficentros. ¡Gracias!